Mi familia, la familia Pantaleón Valle, a mi familia, gracias también, gracias, yo sé que también está mi familia, gracias, y la tallera, ok, gracias, gracias, Lupita por allá, amigo, compañero, muchísimas gracias a todos por estar aquí, y Pocón del Distrito Federal, mi primavera también, Betta, tenemos en el segundo show a Lupita Valencia, estamos terminando casi el primero, descansamos y seguimos, ok, ok, esto fue todo el salto, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el escenario, muchísimas gracias a la empresa Maranchandar también, muchos salgan trabajando, gracias por mi regalo, mi amor, gracias, gracias, es un gusto que estoy conmigo, porque son muchos salgan trabajando, muchos salgan trabajando para ustedes, también por acá, muchísimas gracias, ok, vámonos con esto, ¿qué dices? Así, así. ¡Vamos! ¡Empezando! ¡Deben, �ur se guagua duro! ¡Dame diecisiete Вас! ¡Algo podréte que el compudo! ¡Y dame un cabo de tabaco pa ti... ¡y un jarrito de agua gente! ¡Dame un cabo de dinero pa ti... ¡Para que me relazo deows! Yo quiero pedir que mi negro te quiera, que tenga el dinero y que no se muera. Yo le quiero pedir a Papalú, a un negrito muy santo, como tú, que no tenga otro negro y que a mí me quiera. Papalú, a un negrito muy santo, como tú, que no tenga otro negro y 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 que no tenga otro negro. Papalú, a un negrito muy santo, como tú, que no tenga otro negro y que no tenga otro negro y que no tenga otro negro y que no tenga otro negro. Papalú, a un negrito muy santo, como tú, que no tenga otro negro y que no tenga otro negro y que no tenga otro negro y que no tenga otro negro. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si tengo la diferencia de flamenco de pali y de a ver, hablo catalán el aplauso fuerte para él muchísimas gracias por ser aquí gracias ok ay Dios quiero cuando cumplir 15 años